Muy buenas noches queridos hermanos sin Cristo, queridos seguidores, pues en esta oportunidad también estamos saliendo para alabar a Dios juntamente con ustedes hermanos sin Cristo. Muy buenas noches hermanos, en esta tarde también vamos a alabar a Dios juntamente con el hermano Leonardo Aguirre, quien pues nos va a acompañar con su guitarra hermanos sin Cristo. Vamos hermanos sin Cristo. Y esta alabanza. Gracias Jesús. Gracias Señor, vamos a alabar a Dios. Vamos hermanos Leonardo. Gracias. 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 Buenas noches, buenas tardes hermanos sin Cristo, queridos hermanos que están conectados en esta tarde, esta oportunidad, muy buenas tardes hermanos sin Cristo. Pues esta oportunidad vamos a alabar a Dios juntamente con ustedes hermanos sin Cristo. Gracias hermanos. Gracias hermanos desde Andahuaylas, siervo Javier Ropaya, muchas bendiciones hermanos, aquí pues estamos juntamente con el hermano Leonardo Aguirre, quien es guitarrista del hermano Mariano Guamán. Y muchísimas gracias hermanos, muchísimas gracias hermanos, y hemos tenido la oportunidad que vamos a alabar a Dios juntamente con ustedes, juntamente con el hermano y todos ustedes hermanos que me están viendo. Muchas bendiciones hermanos sin Cristo, muchas bendiciones hermanos, muchas bendiciones hermanos, muchas bendiciones hermanos, muchas bendiciones hermanos, pueden compartir estas alabanzas, vamos a alabar a Dios. Gracias hermanos, gracias hermanos, gracias hermanos, gracias hermanos, muchas bendiciones hermanos, muchas bendiciones hermanos, siempre llevando el mensaje cantado a los pueblos lejanos, a los pueblos olvidados hermanos sin Cristo, muchísimas gracias hermanos, de esta manera pues vamos a alabar a Dios. Muchas gracias hermanos, muchas bendiciones hermanos, muchas bendiciones hermanos, muchas bendiciones hermanos, un momento para glorificar su nombre hermanos. Muchas bendiciones hermanos 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Vamos hermanos Vamos hermanos en Cristo Alabando a Dios Muy buenas tardes Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones hermanos Muchas bendiciones hermanos Que Dios nos ha bendecido Que Dios nos ha bendecido ese talento Muchas bendiciones Muchas bendiciones siervo Kevin Soto Muchas bendiciones Bendiciones hermanos Muchas bendiciones hermanos Muchas bendiciones hermanos Por donde se encuentra siervo Muchas bendiciones también Pueblos Nos espera muchos hermanos Hay necesitados hermanos Hay necesitados hermanos en Cristo Muchas bendiciones hermanos Pueden conectarse Pueden compartir hermanos en Cristo Estas alabanzas Pues vamos a alabar Juntamente con ustedes hermanos en Cristo Muchas bendiciones hermanos A ver Pueden mandar saludos A ver A ver hermano Alfredo Fernández Noñez Bendiciones hermanos A ver mi hermano Silvano Reymundo Escobar Muchas bendiciones siervo Que Dios te bendiga Siempre llevando el mensaje cantado hermano Gracias hermano Silvano Reymundo Siempre llevando el mensaje cantado También hermano Alfredo Fernández Noñez Sigue adelante A ver Aude Fernández Bendiciones hermanos Reginaldo Saludos desde Huancayo Muchas bendiciones hermanos Pues estamos conectados esta tarde Cay tarde Ya conecta Cuchcay Vamos siervo Javier Rupaya Desde Andagwailas De Ayacucho De Brai De Huancayo A ver A ver A ver A ver A ver A ver De Silvano Muchas bendiciones Ya ves de Costa Sierra Silva, ya estamos uniéndonos hermanos, para glorificar su nombre de nuestro Señor Jesucristo pero siempre defendiendo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos en Cristo Dios por palabra en mantaja y Dios da etapa mensaje en mantaja y Dios suya en el mantaja aunque piña, maña, cae, y las papas amas uclaman a Dios son hermanos en Cristo y mapas jamunga y mapas captimpas, hermanos seguimos peldañando, seguimos avanzando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, muchas bendiciones hermanos, a ver también como nos saludaba hermano Rubín de la Cruz, muchas bendiciones hermano, también mi hermano siervo del Señor que siempre está enfocado en las cosas de Dios, siempre siempre hermanos está perseverando en el camino de nuestro Señor Jesucristo, aunque vengan luchas y pruebas les animo hermano Dios del Palomino, muchas bendiciones hermano, sigue adelante o sea, esfuerzate porque yachtacunda se llevachicanche hermano, un chico no ha necesitado zapacama o garpe zapacama yachtape yohan shitacama diostaita o cobra ruralampa hermano, muchas bendiciones siervo yo ver que ya falta poquito hace media hora vamos a estar en en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo gracias hermanos en Cristo pueden compartir muchas bendiciones hermanos ya tenemos 30 conectados muchísimas gracias hermanos y también como nos saludan hermana Carmen Soto hermano Martín Aguirre también quienes más están conectados a ver también hermana Silvia Aguirre muchas bendiciones también hermano Herreda desde Culcabamba muchas bendiciones también como nos saludan a la hermana Inocencia Aguirre Álvarez muchas bendiciones hermano que me estás viendo que me estás compártelo hermano esta transmisión para llegar a más vidas muchísimas gracias hermanos a ver hermana Eugenia también muchas bendiciones hermanos a ver pueden compartir hermanos sin Cristo muchísimas gracias hermanos pues en esta tarde vamos a alabar a Dios a ver Dios muchísimas gracias hermanos a ver quienes están conectados muchísimas gracias hermanos sin Cristo hermana Carmen Soto muchas bendiciones hermano un saludo para mi esposo Héctor Sotacoro para mis hijos muchas bendiciones hermanos siempre en el camino de nuestro Señor Jesucristo siempre siempre hermanos enfocados en las cosas de Dios muchas bendiciones también hermano Carlos Alberto Janapa muchas bendiciones saludos desde Lima muchas bendiciones a ver hermano Paulino de la Cruz Meneses sigue adelante hermano muchas bendiciones hermanos estamos conectados hermanos a ver vamos a alabar a Dios vamos hermanos a ver aquí alabanza podemos acantar a ver a ver hermanos en Cristo juntamente con ustedes quiero alabar a Dios esta tarde esta oportunidad hermanos gracias hermano Martín Aguirre saludos primos muchas bendiciones para todos para todos mis hermanos que se encuentran en Pocará de la familia Aguirre muchas bendiciones hermanos en Cristo pues en esta tarde vamos a acantar a Dios gracias hermanos también como la saludada hermana Idea Acuña Fernández bendiciones hermanos saludos desde Centro Ancuchur Campa desde Cedro muchas bendiciones a ver también al siervo Pastor Juan Robén Quispe Zulcaray bendiciones hermano Reginaldo saludos desde Oroya muchas bendiciones hermano para todos mis hermanos que se encuentran en la Oroya Oroya gracias hermanos y también hermanas Zulia Huarkaya bendiciones hermanos saludos cuidado muchas bendiciones muchas bendiciones hermanos a ver pueden compartir hermanos comparten esta transmisión hermanos gracias hermanos y que tarde me hicieron hermanos ya me hubo en el equipo o de repente Karol Achtapitaregun que trabajo causa en Aspaja me hubo en el equipo ya o de repente me hubo en el equipo ya esta equipo iglesia y culto pero me hubo en el equipo que piga may karukas hay que piga manatarin kicho pero que tarde ojalá van salió tapos aquí y cucho en las botas y está en el equipo y aquí y aquí hermanos gracias siervo milton de conjunto dos ramas de olivo muchas bendiciones hermanos gracias señor gracias señor que tal ojalá van ojalá van Digo, acá hay tarde, hermano. 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 Digo, acá hay tarde. Digo, acá hay tarde, hermano. Digo, acá hay tarde, hermano. Digo, acá hay tarde, hermano. Digo, acá hay tarde. Digo, acá hay tarde, hermano. Digo, acá hay tarde. 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 hermanos manana culto mariptequipas pero caja en el momento de cuscancha goy cuspanchik dios haytata sotenta hatuncha y cuscanchik hermanos y llena hermanos palabra de dios también de banchik hermanos no dejar de congregar manas no ganchik hermanos dios haytapua sin manga congregar cuytaja falta cuchuánche hermanos no dejar de congregar y gracias hermanos a ver quiénes más están conectados hermanos a ver pueden mandar saludos para saludar hermanos gracias hermana natalie cuadros trillo saludos hermano desde ancuchurkampa muchas bendiciones para todos mis hermanos cuadros trillo especialmente para mi hermana natalie muchas bendiciones sierva del señor que dios te bendiga desde churkampa a ver quiénes más a ver mandan saludos a ver hermana alicia quispe bendiciones hermanos de este limit lima desde capital del pero muchas bendiciones hermana sierva del señor alicia quispe muchas bendiciones también cómo no saludar a mi hermano miguel inga galván muchas bendiciones sierva del señor desde andahuayla muchas bendiciones sierva del señor siempre a través de estos medios que transmisión en tacamapas jabalí nacunchic toparenchic hermano miguel muchas bendiciones siervo saludos para todos mis hermanos para todas las iglesias alrededor de la pacucha andahuayla muchas bendiciones hermanos también y gracias hermano pablo escobar curipaco bendiciones hermanos regional saludos desde lima puente piedra muchas bendiciones hermanos y gracias hermanos a ver hermana sierva del señor nura muchas bendiciones saludos desde añancuse hermanos reginaldo para mi pastor marcilo niahuin cupa muchas bendiciones hermano muchas bendiciones a ver josey manrique raymondo saludos hermanos desde lima muchas bendiciones hermanos a ver pueden pueden no dejen de compartir hermanos compartir cosas en chica y transmisión hermanos a ver el siervo elmer inga muchas bendiciones siervo del señor también el hermano siervo del señor predicador evangelista javier sulca sigue adelante predicando el mensaje cantado hijo muchas bendiciones desde lima muchas bendiciones hermanos a ver qué alabanza podemos a cantar hermanos ya ya está llegando la hora la mañana a la chica y camsca y no hay copes corrisas con la iglesia y ama hasta van a dios taitán chic alay el pueblo del cristo que es cancha con y cuspan chico son golla al tarmán de la respuesta al tema banca o que son goman chura con y cuspa dios taitán chic serbe con la chica y mica y tarde topo avan chica hermanos sin cristo a ver una alabanza ya ok alabanza mantaja oportunidad piña viene transmitir chicas son chica hermanos a ver a ver siervo yon king de la cruz escobar bendiciones varón siga adelante con el talento que dios te dio muchas bendiciones siervo yon muchas bendiciones hermano en cristo muchos saludos para tu familia también hermana nathalie a mi hermano muchas bendiciones siga adelante muchas bendiciones hermana nathalie cuadrostrillo muchas bendiciones también el hermano el mar inga cruz bendiciones hermanos saludos sigue adelante con nuestro señor jesús venga lo que venga sigamos adelante muchas bendiciones también a mi hermano domingo vargas abrigó saludos desde chonta churcampa muchas bendiciones hermano sin cristo bueno amantes hermanos y vamos a alabar a nuestro señor jesucristo hermanos amén muy tarde dios te daman cantaje cusunchik inaspanchik maymi yachas jakeipe maymi ya esta jakeipe iglesiaman amofalta cuspa pava kudanchipo hermanos amén o de repente manacho que hay tarde ya esta jake Vamos hermanos, con esta alabanza les saludamos a los hermanos de Chuspiculcabamba. Muchas bendiciones hermanos. Con esta alabanza, les animo, les esfuerzo. Para todos mis hermanos, y siguen llevando el mensaje y cantando hermanos. Vamos siervo, su tacuro. ¡Gracias! 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 vamos a ir a nuestro, a la iglesia del Señor para glorificar a Dios, gracias hermanos, muchas bendiciones hermanos, reginalo, siga adelante con el mensaje cantado, saludos desde Lima, Agustino, San Pedro, muchas bendiciones hermanos, gracias hermanos, muchas bendiciones hermanos, Caitar de Javadica Moscona, comparte Icus Unyaca y transmisión de hermanos sin Cristo, muchas bendiciones hermanos, pueden mandar saludos, para saludar, muchas bendiciones hermanos. Gracias Jesús, gracias 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 hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias hermanos. Gracias Jesús. 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 ¡A ver hermano! Gracias Jesús. Luchito Pimentil, muchas bendiciones hermano Luis Pimentil, muchas bendiciones hermano Siempre por Mayumarca, sigue adelante En el camino de nuestro Señor Jesucristo Muchas bendiciones hermanos en Cristo Gracias hermana Elsa Núñez Muchas bendiciones hermanos Gracias hermanos Y bueno, pues de esta manera Hemos terminado de transmitir hermanos O hemos culminado Gracias hermano, a ver también Como nos saludar A mi hermano Al Capito Escobar de la Cruz Muchas bendiciones hermanos Gracias hermana Teodora Muchas bendiciones hermano Luis Hermano Pimentil, la Nazca Luchito Siga adelante, muchas bendiciones hermanos Sin Cristo, toda Mayumarca, todos hermanos Luis, Miguel Soto, Raimondo Bendiciones hermano, Regina Muchas bendiciones hermana Carmen Bendiciones, desde donde estas viendo hermanos Muchas bendiciones hermanos Muchas bendiciones hermanos Y a ver, gloria a Dios hermano Dios te bendiga Muchas bendiciones hermano también Como nos saludar Como nos saludar Como nos llegar a mi hermano Javier Ropayla Siempre en el camino de Dios Siempre por Andahuayla Hasta la Vera Muchas bendiciones siervo del Señor Un recuerdo Que has dejado A través de estos medios A través de las redes sociales Ahí estamos Siempre en el camino de nuestro Señor Vamos siervo Javier Ropayla Con tu ministerio Siempre elevando a Dios Tiempo afuera de tiempo Muchas bendiciones Un saludo para todos mis hermanos Andahuaylinos A por y meños Muchas bendiciones hermanos Sin Cristo Y gracias hermano Lazaro Capane Muchas bendiciones hermanos Sin Cristo Gracias hermanos Sin Cristo Gracias hermanos Muchas gracias hermanos Un alabanza Y nos vamos hermanos Gracias 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 Las noches Nuevas Tú estás Llega Las noches Nuevas Tú estás Llega Gracias 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias En las luchas Tú estás En las luchas Tú estás Tú El día Se va a terminar El día De gran Se va a terminar El amor Está Redura Para El amor Está Redura Para Gracias Queridos hermanos No me Queridos hermanos No me Enseñó Mira Hacia el cielo Dios está Mira Hacia el cielo Dios está Hacia el cielo Si va a terminar Si va a terminar El amor Está Redura Para El amor Está Redura Para El amor La De gran De gran Si va a terminar El día De gran De gran Si va a terminar El amor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 manera, ya estamos terminando, muchas bendiciones hermanos, que Dios te bendiga, muy buenas